Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en corredores están investigando las circunstancias que mediaron en el homicidio de un hombre de 35 años de edad, identificado como de apellido Baonk, de nacionalidad panameña, quien falleció tras ser herido con arma de fuego en el sector de Paso Canoas. De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos se dieron pasadas las 10.30 de la noche, cuando un vecino de la localidad caminaba por la vía pública, momento en el que observó un vehículo estacionado a la orilla de la vía y a la hora oxiso sin vida en el asiento del acompañante, por lo que se avisó a las autoridades en ese momento. Los investigadores del OIJ de Corredores se presentaron en el sitio y cuando le realizaron la revisión preliminar al cuerpo, le hallaron una herida con proyectil de arma de fuego en el cuello. El cuerpo fue levantado y remitido a la morgue judicial en San Joaquín de Flores para que se realice la respectiva autopsia. En el sitio donde se ubicó el cuerpo, los investigadores judiciales se recolectaron varios indicios balísticos, los cuales fueron remitidos a los laboratorios del Complejo de Ciencias Forenses, para que sean analizados para determinar la situación. El carro en el que se ubicó a la víctima fue sellado y trasladado al OIJ de Corredores, para que también se realice la respectiva inspección ocular. Trascendió que dicho vehículo, al parecer, lo había pedido prestado el OIJ a un vecino de la localidad horas antes. Además, esta persona portaba todas sus pertenencias. Las investigaciones del caso continúan para determinar el móvil y esclarecer las circunstancias y dar con las personas sospechosas de cometer este homicidio. No se descarta un ajuste de cuentas como razón de este hecho.